No tengo nada que contar, no tienes nada que decir Hay velocidad o ruido en la ciudad Revolviste todo lo que nadie pudo Y las llanas no se pueden quedar Y hay una que ver Cada lunes espero en el mismo mes Y en vez de la realidad Enciéndate Que ahora ya tengo que ser siempre hasta sentir Te entienden diferente al lado de la gente No tengo nada que contar, no tienes nada que decir A la basura van las ganas de contarte cuentos Ahora mi problema Al arrancar la pena ¿Quién te dijo que no me iba a doler? Y ahí me quedé otra vez Y cada lunes espero en el mismo mes Que te perdí la realidad en el andén Y ahora ya sé lo que te siente a no sentir Sentirme diferente al lado de la gente No hay un hit No hay un hit No tengo nada que contar, no tienes nada que decir A la basura van las ganas de contarte cuentos Ahora mi problema, arrancar la pena ¿Quién te dijo que no me iba a hablar? ¿Quién me quedó a hablar? Dije a la luna de que espero en mi poder Que me dé la gracia de mi padre y padre Pero hay deseo que se siente a no sentir Sentirte indiferente al lado de la gente Adiós